Es una obra que cada vez resulta más necesaria y relevante. Es una obra que habla el autor, Duncan Macmillan, hace una cosa que es muy bonita, que es hablar sobre el cambio climático a partir de la relación de una pareja y de su decisión de tener hijos o no tenerlos. Y más ahora que nunca, después de todas las noticias que hemos estado viendo durante este primer semestre del año 2023, el calor que está haciendo, la nube de los incendios de Canadá que atrapó a Nueva York, a Manhattan, todas las noticias que están surgiendo sobre el clima tienen que ver con esta obra directamente y es como ya no es una obra de calor, ya no es un frente frío, es el cambio climático. Es el calentamiento global que está aquí, está modificando nuestras vidas, nuestro día a día y hay que hacer conciencia. Y Duncan Macmillan lo que hace es a partir de una pareja habla de este tema de manera muy machista. Y esta obra la escribió hace un poco más de 10 años. Él dijo en una entrevista que hace poco más de 10 años no se sentían los problemas climáticos que se ven en la obra tan cercanos y hoy yo tengo una línea dentro de la obra que dice la ciudad no puede con el calor, se me escurre el sudor por todos lados, cargo una botella de agua que se me acaba luego, luego me la paso desgratada. Y pues esto, ¿no? Todos los días ahorita en la CDMX. Y me parece muy relevante, muy necesaria. Y al final, nada más para que el público sepa, no van a querer salir a ventarse de un balcón, ¿no? Creo que más bien pone el reflector sobre las cosas que importan, ¿no? Y las preguntas que nos tenemos que hacer y que al final las relaciones humanas pues son lo que nos mantienen a flote y el ser amorosos y el ser empáticos, empáticas, empátiques. Y pues eso. Y había gente que me preguntara, no, yo no quiero abrir tu obra porque me voy a arrepentir de no tener hijos o me voy a arrepentir de mis hijos y yo no me dice al cliente de esos hijos, espero. Pero no, más bien solo por ejemplo a nosotros nos reafirmó nuestras posturas sobre la paternidad, maternidad y nos hizo hacernos nuevas preguntas y en todos los ensayos siempre hemos llorado muchísimo y han salido anécdotas de todos lados. Entonces, si alguien ha tenido pareja alguna vez en su vida, no hay manera de que no se vea reflejada en el escenario. Y pues son escenas que parecen que no deberían estar oyendo. O sea, computaciones en el baño, en la cama, así, por todos lados. Entonces, sale muy emocionado y muy contento, ¿la verdad? Y es una historia de amor, sobre todo lo que me dice Regina. Entonces, está en el contexto del cambio climático y es algo muy real y es algo muy serio. Pero a fin de cuentas es una historia de amor, ¿no? Entonces, es una comedia también. Entonces, para que el público sepa que tiene esos dos contrastes que son muy lindos, ¿no? De la realidad que a veces es muy cruda. Pero también del amor que es a fin de cuentas eso que nos va a hacer sobrellevar a esta realidad cruda. Entonces, se van a reír, van a llorar, van a pasar por todos los lugares. Y nosotros también. Y una parte muy importante de este proyecto también es pulmones, bueno, la producción de aquí de México es la primera obra de teatro en México, en la historia, que tiene una huella de carbono neutra. Desde la temporada pasada, hace poco menos de un año, lanzamos un experimento que es preguntarnos a nosotros mismos también cuánto contamina hacer una obra de teatro, cuánto contribuye al cambio climático construir estas luces, construir esta mesa, los vestuarios, la luz, los transportes para los ensayos, etc. Entonces, dentro del equipo hay ingenieros ambientales que nos ayudan calculando la huella de carbono de la obra. Hemos hecho muchas cosas para reducir esa huella de carbono. Por ejemplo, estos vestuarios son, tienen materiales reciclados de PET, mucha de la escenografía una vez que termine el proyecto se va a donar para que sea reutilizado para otros proyectos, etc. Y finalmente, la huella de carbono de la obra se va a compensar con la siembra de árboles. Entonces, un porcentaje, una fracción de cada boleto vendido se va a destinar a profesiones de registración para que siembren árboles y nos ayuden a compensar esta huella. Entonces, les agradezco mucho también pasar ese mensaje porque ayuda mucho a la conversación. Como desde el teatro, también podemos abrir esas conversaciones y atacarlas desde otros ángulos que no esperamos, porque es a través de una historia de arena.